Según acuerdo municipal, del 5 de junio de 2010, quedó establecido el Día de la Identidad Shecana, el 29 de junio. Es por ello que en este 2016 se tiene planificado realizar diferentes actividades con la presencia de un aproximado de 50 expositores. Tenemos preparado la exposición gastronómica con platillos netamente sanpedranos. Queremos decirles que hasta el momento tenemos 50 expositoras. Ya estamos invitando también a otras personas que quieran participar en este Día de la Identidad, pues pueden inscribirse con nosotros, no tiene ningún costo. Ya tenemos el plano para distribuir estos puestos. Los sanpedranos disfrutarán de música de marimba en vivo, platillos tradicionales, sin faltar los juegos tradicionales. Usted sabe que en el Día de la Identidad, pues la marimba no puede faltar, a través de con música de zones. Y estamos invitando a todos los expositores bajo ciertos requisitos, ¿verdad? Porque si estamos celebrando el Día de la Identidad, es porque estamos dando a conocer lo nuestro. Nuestra comida, nuestros trajes típicos, la música. Y entonces el único requisito es que para ese día porten el traje típico, expongan la comida sanpedrana y pues que se inscriban con nosotros, ¿verdad? Como le comentaba, esto respondiendo al acuerdo municipal emitido desde el año 2010. El Día de la Identidad Checana será dedicado a todas aquellas mujeres que iniciaron a vender sus productos de una manera peculiar. Reportan para 4 News, Vilmer Fuentes y José Ardeano.